Ojo, Bale, pelota para Karim Benzema, el esférico para Lucas Vázquez, las pone para Hazard Karim, ¡ay! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! que se inventó Lucas Vázquez que la peleó por esa banda para ponerla, tengo la sensación de que de enjazar, con un toque de delicatessen de calidad creo que de tacón, le pone y habilita el esférico para Karim Benzema que en la frontal de la chica con pierna derecha bate por arriba Pacheco y pone por delante al Real Madrid en el marcador, la historia no cambia en este Real Madrid desde que se fue Cristiano Ronaldo, el veneno reconvertido a Killer, es el que tiene que tirar del carro mirándolo el colegiado, por ese toquecito sutil de tacón de Hazard de momento nos saca el Deportivo a la vez, ha marcado y sube ahora el marcador, el tanto de Karim Benzema, lo fabricó Lucas la tocó Hazard la remató, el veneno reconvertido a Killer, 3 y medio de la segunda en Mendicerroza Deportivo a la vez 0, Real Madrid 1 el banquillo del Deportivo a la vez pilota para Luka Modric, la quiere poner Luka Modric, el remate gol gol de Nacho gol 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 de Nacho el multiuso del Real Madrid para el segundo en el marcador la jugada en el saque de Gina la pelota sacada en corto el esférico para Luka Modric Luka Modric que la acaricia en el primer palo se duerme la defensa del Deportivo a la vez vota en la chica y hay Nacho todo corazón todo pundador todo calidad se tira al ras del suelo para desviar la trayectoria de la pelota hacer imposible el intento de parada de Pacheco y anotar el segundo en el marcador el Real Madrid que sale en la segunda parte revienta Calderas en Mendicerroza lo fabrica Luka Modric lo remata el canterano Nacho anota el segundo en el 11 casi 12 segundo acto a la ver cero Real Madrid 2 es un peligro Valverde perdona Mara Valverde la pone Karim Pacheco sigue el remate de Karim gol 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 dorminino reconvertido a killer para requete sentenciar el partido en una jugada a la contra iniciada de manera espectacular que bestia por el pajarito Valverde no le salió ningún futbolista del Deportivo a la vez el único que le salió, se lo comió con patatas, con un autopase maravilloso, la pelota para Karim Benzema, el remate con pierna derecha, la parada de Pacheco, y en el rechace, otra vez, el menino, el más listo de la clase, el capitán del Real Madrid, para anotar el tercero, y el segundo de su cuenta particular, el Real Madrid, en 17 minutos de la segunda, ha sentenciado el partido, el segundo de Karim, el tercero del equipo, Deportivo a la ver cero, Real Madrid, 3, se puede enganchar el Deportivo a la base en el partido, bajo palos Tibú Courtois detrás de la línea de gol, le va a pegar José Lu, el 9, coge Carrera, gol gol, 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 gol gol, 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 gol gol de José Lu desde el punto de penalti para darle vida a un equipo que parecía ya sentenciado el error de Militao el penalti obligado de Tibú Courtois ante la llegada de Guidetti lo transforma bien tirado, pierna derecha abajo, fuerte rasito José Lu, el delantero centro Anotuel a la vez, se mete en el partido de momento sigue ganando por dos el Real Madrid, Deportivo a la vez uno, recorta diferencia José Lu, Real Madrid tres no, para Mendy no el esférico para Lava, la pone a Lava remata bien y gole gol, gol, gol gol, gol gol, gol gol a Vinicius no gol si si a Vinicius que susto marrado si si a Vinicius de Vinicius rematando desde la chica el pase de Alava los dos centrales del Deportivo a la besa por Ubal y entra con todo roncero de nueve de Killer jugándose el físico ante la salida de Pacheco anota el cuarto del Real Madrid el primero de Vinicius que desde que había salido del terreno de juego lo estaba intentando todo y casi todo bien remata el Madrid remata el cuarto Vinicius Deportivo a la vez uno lo revisa el VAR Real Madrid y cuatro antes de que entre